V Buenas noches damas y caballeros sean bienvenidos el día de hoy Esta noche damos y invitamos que estamos trabajando a todos los niveles del sonido V Y damas y caballeros, sin más rodeos, aún nos bailamos sobrecitos, ese tema dedícaselo a tu esposa, a tu amiga, a tu amante, a la persona que tú traigas, dedícasela y cántasela al oído. Y damas y caballeros, sin más rodeos, aún nos bailamos sobrecitos, ese tema dedícaselo a tu amante, 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 a tu amante. Y damas y caballeros, sin más rodeos, a tu amante, a tu amante, a tu amante, a tu amante. A mis pasos a tu amante, a tu amante, a tu amante, a tu amante. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Esto se guarda suavecito ¡Oye que esa obra! ¡Bien! DJ GEMENIS esta noche ¡Chino! ¡Ese pinche birria! ¡Honada la llave desde aquí! ¡Me banca que hajan su pie! ¡Y mi大 cabeza para tu cuerpo! ¡No sabemos hasta que la CIA no tiene! ¡Oye que eso puede ser pinche birria! ¡Y mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!